Estimadas profesionales en formación reciban un cordial y afectuoso saludo de la parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta oportunidad hablaremos sobre las definiciones sociológicas de la escuela. La perspectiva objetivista y subjetivista de la escuela destaca los roles de la comunidad educativa. Construye una unidad integrada por individuos que comparten valores, ideas, pautas de conducta, objetivos comunes. Cada integrante posee una serie de expectativas y formas de comportamiento. Estos hacen predecible la conducta de los actores, posibilitan el desarrollo de las actividades dentro de la institución. En sí, la escuela es donde un conglomerado de personas, tanto los estudiantes como los maestros, comparten valores, ideas y pautas de conducta. La perspectiva objetivista también habla de la clase escolar, que coincide una unidad fundamental en el proceso educativo. Está integrada por un docente y los estudiantes, de similar edad y estatus social. La heterogeneidad en la clase desde el punto de vista social se genera algunos problemas que pueden alterar la convivencia y dificultad para la tarea del docente. Asimismo, tenemos que las definiciones sociológicas tienen por objetivo conocer las características estructurales, culturales y de funcionamiento de los establecimientos educativos. Los procesos que en ella tienen lugar también enfatiza en dos cuestiones básicas. Las características orgánicas de la institución educativa, como son los actores relacionados, las pautas de convivencia y el funcionamiento de las instituciones educativas. Los aspectos estrictamente organizacionales, es decir, trata de comprender la forma en que los directivos administran y gestionan un centro escolar. Asimismo, la perspectiva subjetivista, significados, objetivos y fuentes de conflicto. Enfatiza en dos aspectos de la vida escolar, muy relacionados entre sí, los significados subjetivos de los actores y de la cultura de la escuela y los conflictos que se producen en ella. Por otro lado, la forma como interpretan los significados que transmiten la escuela mediante las prácticas y contenidos. Se traducen conductas, actitudes, valoraciones, dando como resultado un clima y un estilo de vida propio de las instituciones educativas. Asimismo, analiza los conflictos de la escuela que adquiere mediante la relevancia. En sí, dando como resultado el clima de violencia que se vive en las escuelas. Pero desde un punto de vista social, los conflictos son parte de la vida cotidiana de los organismos, no sólo de las instituciones educativas. Asimismo, veremos desde el punto de vista organizacional, cómo la escuela se ve caracterizado por el tamaño. Determinadas características de una organización aparecen solamente cuando la formación supera un criterio, por el número de miembros. Por ejemplo, la división del trabajo se impone cuando se incorporan muchos miembros a la organización y la estructura de las mismas se hace compleja. Es decir, si no existieran más miembros dentro de los establecimientos educativos, estas actividades no serían repartidas entre sí. Asimismo, tienen objetivos. Los objetivos son los que guían la toma de decisiones, orientan las acciones y los procesos dentro de la organización o de los establecimientos educativos que estamos hablando. Están planteados en los estatutos y reglamentos de la organización, aunque suelen aparecerse otros objetivos en el trayecto de la ejecución, los cuales pueden ser más amplios o algo distintos, que los admiten formalmente en la ejecución de estos reglamentos. La configuración racional. Todo organismo está regulada por reglamentaciones firmemente establecidas. Las competencias y los papeles de los miembros están claramente definidos. Las líneas de autoridad son perfectamente identificados. Los mismos que los canales de comunicación son también definidos y hacen que estos se hagan la diferencia en diferentes posiciones jerárquicas. Vemos también que la teoría clásica de la organización, desde el punto de vista sociológico a los establecimientos educativos, tenemos la teoría de la burocracia, la teoría de la organización científica del trabajo y la teoría de las relaciones humanas. Esto parte de una teoría clásica que es sobrellevada a las instituciones educativas, hablaremos de la teoría de la burocracia. Es producto de la obra del sociólogo Max Weber. La organización es un problema político nos indica. Asimismo, enfatiza que es un tipo de dominación legal, racial, que se ejerce en base a principios formales que elimina la subjetividad y los valores afectivos en la toma de decisiones. Por otro lado, de la organización científica del trabajo. Tyler es el investigador y analiza utilizando a los seres humanos en su rendimiento industrial a su máximo alcance. Inicio este movimiento sin pensar. Inicialmente se convierte en una teoría científica con el objetivo de aumentar la eficiencia en el trabajo. Elton Mayo estudió la utilización del hombre como adjunto a la máquina, en la relación de los trabajos rutinarios y respectivos en las fábricas. Además tenemos otro punto de vista, el de las relaciones humanas. Elton Mayo estudió sobre los problemas psicológicos y sociales de los trabajadores en las empresas industriales. Habla que la preocupación por la productividad y la eficiencia lleva a enfocar a la organización desde otra perspectiva. El cree que el comportamiento humano en las organizaciones depende de factores psicológicos. como son las motivaciones del individuo por participar, las necesidades y aspiraciones que él desea satisfacer en base a la organización. Además enfatiza que la clave del desarrollo son los seres humanos y no las máquinas para el desarrollo de los organismos. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.